Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Greco desde Buenos Aires, Argentina, y pude ir asistir a dos encuentros de la Mostra de Camariñas. Bueno, como es de público y notorio la pandemia, esta vez vamos a participar de manera virtual. Les comento cómo aprendí yo el bolillo. Cuando fuimos con mi madre por segunda vez a España, mi primo nos llevó a dar una vuelta por la costa. Ni bien llegamos a Camariñas y ver a las mujeres tejiendo, yo me enamoré completamente de la técnica. Bueno, les voy a mostrar con qué hilo he trabajado. He trabajado este lino, que es gris, este lino color crema, de Portugal, y este hilo, que me resultó muy simpático, que me lo ha regalado el veterinario, que antes hacían las suturas para los animales con esto. Entonces, ¿qué me sucede también? Me gusta pintar mucho en óleo. Me gusta fusionar la técnica del óleo con el encaje a bolillos. Así que en esta, que es una tanguera, con el nombre detrás, le realicé las puntillas en rojo para que resalten. Ahora estoy haciendo uno, que no se los puedo mostrar porque todavía no ha terminado, que se va a llamar una fusión entre España y Argentina. Bueno, ¿qué me pasa con este hilo? Que a medida que voy haciéndolo, tengo que agarrar esto porque me tienta mucho meter el dedo, tengo que ir asentándolo para que no se levante. Y lo malo que tiene, al poner este hilo, me resulta totalmente dificultoso, y todo el tiempo tengo que estar tirando de los bolillos. Bueno, les quiero comentar algo, que cómo tengo estos bolillos tan lindos. Acá, cerca, vivía un señor que se llama Antonio Marino, que me daba todos los gustos y todos los encarges que le hacía. Acá, para que vean bien, son caireles antiguos. Esto me lo ha realizado Tony para mí. Después, me ha hecho estos bolillos, que son transparentes, de acrílico, y, por ejemplo, este bolillo, que es muy simpático, porque tiene argollitas dentro. Bueno, como les decía, este es mi último trabajo, un entre dos, que hay que hacerlo con mucha, mucha paciencia. Y parezco una principiante al tejerlos. Así que, bueno, hoy nos estamos presentando acá, a través de una grabación. Espero que el año que viene podamos asistir a Camariñas. Y les mando un beso grande, y recuerden que el virus se destruye quedándose en casa. Así que, quedándose en casa, yo estuve tejiendo, y les mando un saludo y un beso a todas. Gracias. 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 Gracias.